El sistema de transporte colectivo Metro invitó a los usuarios de las 21 estaciones de la línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, a leer los libros de los anaqueles del programa Lectura Metro. La campaña, implementada en marzo pasado, fue diseñada para fomentar la lectura, bajo la premisa de que el transporte público es el medio más utilizado para llegar de un punto a otro. Los textos se encuentran en los estantes ubicados en la zona de torniquetes para que las personas puedan disponer de ellos en un horario de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Los usuarios que tomen un libro lo pueden dejar en otra estación antes de cambiar de línea. También pueden donar textos en los módulos de los inspectores jefe de estación de las 195 estaciones de la red. Notimex.